Bueno, entonces aquí seguimos el día de hoy nuevamente el grupo de las chicas. Hoy solo chicas venimos acá a entrevistar a doña Vilma. Bueno amigos, entonces pues ahí sí que sean bienvenidos a otro video más. Pues nos encontramos nuevamente acá con doña Vilma. Pues como ustedes verán, ¿verdad? Pues ya acá las chicas se enfocaron en las necesidades de doña Vilma. Pues ella ya lo dijo también. Y en todo eso pues yo me di cuenta. Algo en ella. Y es una pregunta de que, pues bueno, es muy obvia, ¿verdad? Es que yo estaba meciendo ahí al niño y me di cuenta en su rostro, de doña Vilma, de que... La preocupación. La preocupación. Y otra cosa de que pues ella es muy enojada. Ella es muy enojada, ¿verdad? Y pues explota, pues. Yo pienso de que anteriormente todos esos problemas y todas esas peleas con la mamá, obviamente le ha venido afectando, ¿verdad? O sea, no es de que yo sea una profesional o algo así, pero o sea, se da cuenta uno de las personas, ¿verdad, amigos? Entonces pues yo me estaba dando cuenta, doña Vilma, de lo que es de acá, mire. De su rostro, de su boca de acá. Su mandíbula. Su mandíbula, perdón. Ajá, no sé si... Ahí sigue que pues cuando uno se enoja a ustedes a veces le caen de ramos. A veces cuando uno no se desahoga también. Ajá, cuando uno no se desahoga. Y eso es lo que hemos visto bastante, doña Vilma, de que ella acaso no se desahoga. Ella oculta. Y pues lo que siente va literalmente porque nosotros le decimos, mire, doña Vilma, se apuente. Y ella dice, no, ella es muy reservada. Por eso las veces de que hemos venido a grabar acá con ella, pues yo pienso, ¿verdad, ustedes? De que es por eso de que ella no habla mucho, ¿verdad? Porque siente eso de ella. Tiene pena, preocupación. Ajá. Y hay veces de que uno se siente como que atrapado a ustedes. Ustedes, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en nuestras vidas, ¿verdad? Pero es algo muy, muy fuerte. De que yo vean, doña Vilma, como les vuelvo a repetir, yo no soy ni psicóloga, ni alguna profesional, ni nada. Pero a simple vista, ¿verdad? Ustedes se echan de ver. Ok. Y eso era lo que yo quería platicarles acá, ¿verdad, amigos? De que pues doña Vilma sí se ve muy, muy afectada. Y quién no, ¿verdad, ustedes? Porque imagínense. Pues pasar solo así con la mamá. Eso es algo de que pues uno como hija, ¿verdad? Ustedes se dicen, no, ¿cómo me voy a poner yo así con mi mamá? Pero es que ellas tienen ese carácter exclusivo. Entonces ahí es donde ellas se juntan y pues no se puede tener una muy buena comunicación, ¿verdad? E incluso pues nosotros intentamos hablar con ellas la otra vez, pero fue algo muy complicado, amigos, sinceramente. Pues porque como ustedes saben, ¿verdad? Este es un canal pues de ayudas. Nosotros andamos acá exponiéndoles a ustedes las necesidades de cada familia, ¿verdad? Y pues con el fin que se les apoye. Que se les apoye, exactamente. Entonces pues... Y pues lamentablemente ese día no se pudo llegar a ningún acuerdo con ellas dos. Porque pues como viven en los videos, van a empezar a discutir y pues el fin de nosotros pues no era ese. El fin pues era que ellas se reconciliaran, vaya que hubiera armonía en el hogar. Pero sí lo que cuenta Dayana es muy cierto de que ella se ve preocupada. Sí, porque no es por nada ni juzgarla, doña Vilma. Pero nosotros aquí platicamos y todo y usted una o dos palabras nos dice y ahí se cierra. Y pues es algo, ¿verdad? De que como personas no a todos nos afecta del mismo nivel. Y pues hay otros que los resentimos más. Vemos personas más vulnerables a toda esa situación. Pero sería bueno también, ¿verdad? De que usted pueda interactuar, platicar, hablar. Porque hay ocasiones en las cuales uno ya no puede más. Uno explota y siente que se derrumba la ansiedad y todo eso se junta. Incluso pues hice esto a ustedes, le dije a la calle, no, te agradezco. Porque yo sé de que sí hay personas de que nos ven de que ustedes sí son especialistas en esto. Porque yo he visto comentarios, pues no lo sé, ¿verdad? O tal vez por la trayectoria de nuestras vidas o de sus vidas. Pero ustedes de que han visto algo similar o les ha tocado vivirlo, ¿verdad? Entonces yo a veces me tomo mi tiempo y leo los comentarios, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal, pues ahí dice que yo los leo, ¿verdad? Y me he dado cuenta de que hay personas de que apoyan bastante a doña Vilma. Y pues que dicen de que le eche ganas. De que pues, o sea, no... Ahí sí es que no todo es color de rosa para ustedes, pero hay que verle el lado positivo a la vida. No hay que negarse a uno o decir no puedo. Pero mayormente usted ya es madre, tiene que echarle muchas ganas por sacar adelante a su hijo. Y como dice, sí llega el momento de preocuparse, como está ahorita usted que no tiene nada en su hogar, pues. ¿Quién no? Y uno se preocupa y dice, pero ¿qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar al nene? Porque como muchas personas dicen, va el dinero no lo es todo, pero como está el tiempo ahora, sí lo es. Porque si uno no tiene dinero, no hace nada. Muchas personas dicen, ah, pero si uno no necesita dinero para ser feliz. Puedo ser feliz, pero si no tengo para comprar lo necesario. De ahí viene también. Y como decimos, tanto personas humildes como personas de que tienen, tienen su dinerito, va. Se la buscan, se la rebuscan ahí con su trabajo, con su esfuerzo. Qué bueno, va. Pero siempre uno anda siempre trabajando. Porque no solo un día va a comer uno, sino que eso es de todos los días. Pero ahí sigue como decimos, vemos esa situación en usted que le está afectando bastante. Y han venido problemas, enfermedad del nene. Y ahora su esposo se quedó sin trabajo. Y ahora que no tiene nada de comer. Todo se le acumuló. Sí. Lo que le caería bien a ella también es el interés para los nervios. Para que se pueda desagresar. Porque yo la miro así muy decaída. Y muy preocupada. Y en ocasiones yo he estado así. Y yo me he enfermado los nervios. Yo he llegado al trabajo con, o ya sea un ojo, o ya sea un labio hinchado. Y es por los nervios, por lo del estudio, lo del trabajo. Y a veces, los patojos van, me dicen de que por qué yo ando así. Y en los videos tal vez no, se me mira, o sea, pero trato de dar a mi mejor cara. Pero a veces las preocupaciones y otras cosas que yo tengo que hacer o tengo que pagar, o sea, me ganan las preocupaciones. Y uno a veces se siente desesperado, que ya no haya ni qué hacer. Pero como me dice mi mamá, respirá y tranquilízate. Si has podido hasta ahorita, vas a seguir podiendo. Y pues, acá doña Vilma, yo le aconsejo que tome un respiro, píjale a Dios. Y pues Dios a uno nunca lo deja solo. Yo, o sea, las cosas que pasan así a veces lo tomo, bueno, lo tomo más que todo como pruebas, ¿verdad? O sea, que dice de que Dios nos pone, ¿verdad, amigos? Para ver, o sea, cuánto es de que uno... ¿Me dice lo Jorge? ¿Por? A ver, o sea, cuánto es lo que uno, pues, ahí sigue que aguanta, va, y si puede pasar uno eso, pero... Ánimo, ya Vilma. O cuéntenos. O sea, es cierto. Aparte de eso, ¿verdad? Sí, nosotros venimos a grabar o algo, pero usted si desea, es fuera de cámara, nos puede comentar. O ya sea acá, ¿verdad? Si usted desea. Fuera de cámara, como usted guste. Para ver en algo, si uno le puede apoyar. Sí, porque imagínese. Porque si... En el rato que nos dijo de qué le hacía falta, nosotros no pensábamos lo que ella nos iba a decir. Nosotros estábamos hablando de sus cosas, de la cocina, de mesas, bancos y todo eso. Y porque no le habían... Hubieran sido otros, hubieran unos grabados y ya. A doña Vilma no le falta nada. Doña Vilma lo tiene todo. Pero no, aquí estamos preguntándole a ella que ella nos exprese. Y así fue como supimos de que ella no tiene ahorita lo que es, lo que tiene uno de mujer, ¿verdad? Lo que es la canasta básica, en su hogar. Sí, de lo que es. Y pues ella no tiene lo que es despensa. Y eso es algo de lo que ella no tiene, ¿verdad? Pero si uno no lo dice, tampoco las demás personas. Lo van a saber. Tal vez alguien quiere apoyarla ahí, pero si usted no... Díganos acá los anillos que tiene usted. O tal vez, tal vez, este, a usted pues le molestan las críticas o algo así. Ya sea de que las personas de acá o personas de afuera. No. No, 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 eso no le afecta. No, nunca no, yo no, no. No sé, porque a veces también nos sentimos vulnerables a eso. ¿Qué van a decir? Ajá, entonces si era eso, pues ahí sigue que no le haga caso. Sí. Porque ahí sigue que uno sabe cómo viene ahí. En más casos le hacen más a la gente. Exacto. Sí. Por eso, corriente, ¿no? Ahí sigue como le decimos nosotros para ella si no quiere acá, pues fuera de cámaras. Ahí está pues Carmen y ella que pues ya es mamá, tiene una niña. Ya pues ha vivido más que nosotras, pues ella les sabrá dar un consejo. Un buen consejo. O los muchachos también, o incluso hasta nosotras, ¿verdad? Pues no hemos vivido casi, ahí sí es lo que tenemos que vivir ustedes, pero nos hemos dado cuenta o en algo ustedes. Y por nuestro trabajo, por nuestro trabajo también aprendemos, aprendemos día a día, porque cada día visitamos a una familia diferente y pues la situación es diferente. Sí. Quizá mi caso no sea igual que el suyo. Sí. El caso de Gaby no es igual, tampoco Dayana. Y así cada uno tiene situaciones diferentes día a día. Ajá. Por eso ánimo, y cuando usted quiera desahogarse, desahogarse. Sí. Mire de que ahí hay un Dios, de que Él pues a todas horas nos escucha y nos ve. Sí. Él sabe perfectamente cómo es de que está uno en su corazón. Sí. Y de todo, ¿verdad? Y si no pues no le quiere... Busque la oración. No le quiere contar sus problemas a alguien, pues cuénteselos a Él, doble sus orillas. Así pues. Mire de que papito Dios es muy lindo, muy maravilloso de que pues Él sana todo. Él tiene ese poder. Y ahí sigue como dice Gaby, si en otra persona o en su esposo pues no tiene esa confianza. Ese deseo de querer compartir lo que usted siente. Haga, ¿sabes algo? Pratique con Él. Y ahí sigue que pues sea de muy sincera y háblele con todo su corazón. Sí. Entonces. Sí, porque como es ella, ¿verdad? No imaginamos que ha de ser así tal vez con su esposo, sí reservada. Sí. Y pues como decimos al... Que le podemos tener confianza y contarle nuestras cosas. Es sabido. Ánimo, doña Bima. Ajá. Ánimo. Ánimo, hermana. No, no, no se ponga triste. Alegrese. Alegrese, hermana. Todas las ayudas que pues ha tenido acá de los suscriptores. Y esperemos en Dios, ¿verdad? Ustedes de que así sea, pues de que venga mucha más bendición. Y le quiero dejar una palabra el día de hoy también. Bueno, usted es un milagro andante. Sí. Dios tiene un propósito para su vida. Sí. Porque si no fuese así, pues usted ya no estuviera acá con nosotros. Porque las vimos, pero bien, bien fregadas. Madre. Sí. Y pues nos admiramos también, nos alegramos de lo que Dios hace. Sí. Con muchas familias que nosotros hemos visitado. De todo lo que es. Ajá. De todo. Ajá. Y esperamos de que siga obrando para bien acá. Y gracias, gracias, mil gracias al canal. A los suscriptores. Que han apoyado tanto, tanto. En serio, nos hemos dado cuenta de cómo han llegado las ayudas a esas familias. En donde a veces hasta el doctor ha dicho, ya no hay solución. Sí. Y han apoyado, más sin embargo, han apoyado a la mayoría de los casos. Gracias a Dios, ahí andan las personas. Tengamos fe, doña Bima. Sí. Tengamos fe y ánimos. Proyecte. Ahí sigue que, pues, su felicidad va. Como le digo, usted tiene problemas, platíquelo con Dios, Él la va a sanar y Él le va a dar esa felicidad a usted tanto, ¿no? Y luche por lo que usted quiere. Sí. Luche usted tanto como usted, como su esposo, ya son una familia, tienen un bebé por la cual luchar y sigan adelante. Sí.